Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Llobregat Digital. Hoy tenemos a un cliente que ha comprado un dominio en domain.com y necesita migrarlo a un host, es decir, el cliente necesita que su dominio apunte a un host determinado. Así que en este tutorial veremos un ejemplo práctico con nuestro cliente delante y le vamos a guiar paso a paso para que pueda apuntar el dominio que él ha adquirido con nuestro host para que podamos hacerle el servicio de página web. Así que vamos allá. Bien, estamos con Andy, nuestro cliente, y vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a apuntar su dominio a nuestro BANA Hosting, que es donde nosotros trabajamos las webs de los clientes. Entonces, lo primero de todo, vamos a tener que proporcionarle unos Name Servers a nuestro cliente. ¿Y dónde está esto? Pues si tenemos una cuenta en BANA Hosting, nos vamos a Servicios, donde tenemos nuestro hosting contratado, clicamos en él, y en este panel de aquí, abajo del todo, veremos algo así como información de alojamiento. Bajando podremos ver los Name Servers. Esto es lo que tenemos que darle a un cliente que tiene un dominio que ha comprado en una web de terceros para que apunte su dominio hacia nuestro host de BANA Hosting, en este caso. Por cierto, tenéis un enlace con descuento en la descripción por si queréis alojar con BANA Hosting. Bien, el descuento es aleatorio. Pueden ser 90% de descuento el primer mes, puede ser un descuento mayor si lo contratáis por un año. Sorpresa, yo os dejo aquí un descuento. Ya estamos en llamada con el cliente. Hola, Andy. Hola. Entonces, yo voy a copiar estos Name Servers y ahora le diremos al cliente dónde tiene que ponerlos. Vamos a guiarle paso a paso en su proceso. Bien, ahora nuestro cliente está compartiendo su pantalla. Vamos a guiarle en el proceso. Ahora está en domain.com, que es donde él ha comprado su dominio. Vale, Andy. Ahora lo que tienes que hacer es, en la parte de la izquierda donde pone Advanced, ¿ves dónde pone DNS y Name Servers? Vale. Esto es algo común siempre que compres un dominio. Siempre hay un apartado de DNS y Name Servers. Y aquí es donde tienes que incluir el Name Server del host donde quieres alojarte. Es decir, donde quieres apuntar. Entonces, yo ahora te he pasado los Name Servers de mi BANA Host para que los pongas ahí. Tienes que poner el primero y el segundo. Los tienes que poner ahí. A ver, supongo que va aquí, ¿no? Sí, ahí pones el primero. Ahí añades el primero, luego añades el segundo. Vienen como dos por defecto, ¿no? No sé si se los tengo que eliminar luego. Eso los tendrás que borrar. Ahí pones el segundo. Entonces, los que vienen por defecto, que es NS1 Domain, lo vas a dar a Remove para que ya no apunte a tu domain.com, que ahora está apuntando a BANA Host. Bien, y ahora con esto, yo ahora tengo que hacer una configuración en mi host que ahora veréis a continuación. Estamos de nuevo por aquí. Ahora ya le hemos pasado nuestros Name Servers a nuestro cliente. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una instalación de WordPress, pero antes de nada vamos a poner y configurar su dominio en nuestro host. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a ir a nuestro cPanel. La mayoría de hosts tienen su cPanel, que es lo mismo, es la misma estructura. Dentro del cPanel nos vamos a Domains. Aquí me sale una lista de los dominios que están en mi propiedad y son de algunos clientes. Por lo tanto, ahora como vamos a añadir un cliente nuevo que ya ha apuntado sus DNS hacia nuestro host, solo tenemos que darle a Create a New Domain. Aquí le tenemos que poner el dominio que nos ha pasado el cliente, en este caso el dominio que ha comprado, el nombre que ha escogido y lo vamos a pegar aquí. El nombre de su sitio es andrescabanillas.site Aquí nos dice document root. Vamos a quitar esto porque si no nos compartirá con nuestro dominio principal. Cuando tenemos un host, tenemos un dominio principal, que en este caso es Jobregat Digital. No queremos que se vincule a nada con Jobregat Digital, es decir, que tenga su propia carpeta, o mejor dicho, su propia estructura de carpetas dentro de lo que sería el almacenamiento del host. Por lo tanto, el nombre del home va a ser el mismo que el de la web y el subdomain va a ser el mismo. Le vamos a dar a Submit y ya lo tenemos. Me quiero decir algo importante y es que cuando hacemos una redirección de dominio, un apunte de dominio y ya lo hemos integrado en nuestro host, esto puede tardar, o al momento, puede tardar una, dos, tres horas, un día, dos días, puede tardar hasta 48 horas en hacerse efectivo. Es decir, si ahora mismo me voy al navegador y pongo andrescabanillas.site, no aparece absolutamente nada. Porque nada más apuntar un dominio, esto se tiene que poner en órbita, se tiene que poner en marcha y esto puede tardar lo suyo. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, en este caso este cliente nos pide que le instalemos un WordPress. Por lo tanto, por cortesía de Llobregat Digital, le vamos a instalar un WordPress para que él pueda hacerse sus cosas. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser irnos a nuestro cPanel y darle a WordPress Manager vSoftaculous. Aquí nos aparecerán todas las instalaciones que tenemos. Estas son todas las webs que les he instalado WordPress. Y vamos a instalar una nueva. Le damos a Install y aquí está toda la magia. Versión a instalar, la última de todas. En la instalación URL, donde queremos que se instale este WordPress, pues va a ser el directorio de andrescabanillas.site. Vamos a seleccionar solo la URL que queremos, andrescabanillas.site. Ahí tenemos nuestra URL, ya la hemos especificado. El directorio lo vamos a dejar vacío para que lo haga ahí, donde toca. Nos puede salir una advertencia aquí que no nos ha encontrado un certificado SSSL válido. Tenemos un tutorial en nuestro canal sobre cómo arreglar este fallo. Os lo dejo aquí en pantalla. Esto no es un problema que nos preocupa ahora mismo. Y aquí en Site Settings vamos a poner las primeras configuraciones. Van a ser unas configuraciones iniciales. En este caso el cliente quiere hacer un porfolio. Yo le voy a dejar esto de aquí. Y aquí está lo importante. Aquí papel y boli. Ahora aquí es parte importante y es lo que le tenemos que dar al cliente. Un nombre de usuario y una contraseña segura. Por lo tanto, papel y boli. Porque vamos a apuntar y vamos a crear un username y una contraseña segura para dársela al cliente. Y que la guarde como rompaño porque recuperarla es bastante difícil. Y para eso nos da para hacer otro tutorial. Si lo queréis, comentadlo. Para la contraseña os recomiendo poner mayúsculas, carácteres, símbolos, barra bajas, exclamaciones. Entre más cosas pongáis, pues más segura es. Aunque si os quieren petar la contraseña os la van a petar igualmente. Y en mi canal tengo tutoriales de seguridad para que esto nos pase. El admin email puede ser el mismo mail que te genera por defecto. Que en este caso es admin.andrescabanillas.site El cual ya haré un tutorial de cómo crear una cuenta de mail para tu propio dominio. Pues el lenguaje le vamos a poner en nuestro lenguaje. Lo vamos a poner en español. Aquí nos deja seleccionar algunos plugins por defecto que queremos instalarle. Yo no le voy a instalar absolutamente nada. Porque yo ya tengo mi suite de plugins de confianza que le instalo. Aunque nos ponga aquí opciones avanzadas y seleccionar un tema, no vamos a tocar nada. Porque es una instalación limpia de WordPress. A este cliente le voy a instalar plantillas de Astra. Son gratuitas y las va a poder usar y manejar a su antojo. Por lo tanto, yo solo quiero instalar WordPress y luego ya tocaré yo mis cosas. Le damos a instalar. Y esto puede tardar entre 3 y 4 minutos. A mí me ha tardado unos segundos mientras estaba grabando esto. Esto ahora simplemente nos dice que nuestro sitio ya está ready. Ya está listo. WordPress ha sido instalado en este directorio. Andrés Cabanillas.site Y para entrar en el panel de administración, entraremos a través del vp-admin. Esto es una brecha de seguridad. También me gusta. Así que se lo voy a cambiar para que no entre a través de ese enlace. Va a entrar a través de otro enlace que no sea el vp-admin. Y ahora lo que os había comentado anteriormente. Ya lo hemos hecho todo. Hemos apuntado los dominios a nuestro host. Y le hemos hecho una instalación limpia de WordPress. El asistente de instalación nos dice que ya ha sido instalado el WordPress en la URL. Pero si le damos y accedemos, todavía está en Forbidden. Todavía no está ready. Por lo tanto, vamos a esperar unos días o unas horas o lo que sea. Ya os diré cuánto tengo que esperar y volvemos. Espero que sepáis que lo que había que hacerse, apuntar dominios y hacer la instalación, ya está completamente hecho. Solo hay que esperar que los dominios de su dominio apunten a nuestro host de Vana Hosting. Cuando eso esté hecho, lo que vemos aquí que está en Forbidden, automáticamente aparecerá un WordPress limpio. Un WordPress en el que podremos acceder, poner plugins y hacer cositas. Yo os lo voy a enseñar en este mismo vídeo. No lo voy a hacer en otro tutorial aparte. Bien, han pasado unas horitas. Ya tenemos aquí la página funcional. Ya se ha hecho efectivo el apunte de dominios hacia Vana Host. Ya lo tenemos aquí. Y ahora solo tenemos que acceder a nuestra página. Lo que veis aquí es una plantilla que viene por defecto en WordPress. Ahora ya toca hacer nuestra magia. Aquí ya podemos seguir tutoriales, construir, instalar plugins y demás. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, una vez que esté instalado en nuestro WordPress, ponemos aquí barra vp-admin. Vp-admin nos pedirá las credenciales, que las teníamos apuntadas aquí. Y ya estamos dentro. Una página de WordPress que hemos apuntado al dominio. La tenemos en nuestra propiedad. Y ya podemos empezar a trabajar en ella. Espero que os haya despejado las dudas. Si te ha servido, dale un me gusta. Suscríbete, por favor. Únete a nuestra comunidad de Discord. La tenéis en la descripción del vídeo. Donde podréis comentar entre vosotros. Podéis comentar dudas. Podéis apoyaros entre vosotros. Nosotros echaremos un vistazo a lo que ponéis. Vamos a crear una comunidad chachi y excelente. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a Discord. No os olvidéis. Y si queréis alojar vuestra página en Vanahosting, que sepáis que tenéis un descuento del 90% el primer mes. Si pagáis anual, tendréis otro descuento también bastante chulo. Y lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Simplemente tenéis que mirar y si os interesa, pues ya sabéis. Oye, he intentado negociar un poquito con los de Vanahosting. Para haberme dado un descuentito para mis seguidores y seguidoras. Y no me enrollo más. Ya sabemos llevarnos un dominio a un host. ¿Qué os parece? Orgulloso estoy. Si te ha salido, por favor, coméntamelo. Nos vemos en siguientes tutoriales. Pídemelo aquí en la caja de comentarios. No me quiero poner más pesada, pero es que tampoco quiero irme. Así que, un besito. ¡Adiós!